El próximo 3 de febrero iniciará el año escolar 2020, informaron autoridades de gobierno. La meta de matrícula del Ministerio de Educación para este año es de 1.7 millones de estudiantes. Salvador Banegas también informó de las jornadas que el Ministerio de Educación realizará durante el mes de enero, entre las que mencionó recorridos por las escuelas a nivel nacional para verificar las condiciones previo al inicio de las clases, así como la presentación de estrategia para el cumplimiento de la matrícula escolar 2020. Ferias escolares en varios municipios del país y actividades relacionadas al 153 aniversario del natalicio de Rubén Darío. A finales de noviembre del 2019, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, manifestó que la matrícula escolar para ese año había alcanzado un récord histórico al reportar el 97% de la meta estipulada. De acuerdo a Banegas, la educación pública representa el 85% de la matrícula nacional y el otro 15% pertenece a la educación privada. Marcos Medina, Noticias 12.